Al Ministerio de Economía le quedan pocos días para hacer las adecuaciones sugeridas por la Asamblea a la proforma presupuestaria. Sin dar mayores detalles, el titular de esta cartera de Estado adelantó que se concretarán los acuerdos previos, como por ejemplo, el que se hizo con las universidades. Para garantizar el presupuesto a gratuidad, a servicios y a inversión. En otros casos, el Ejecutivo insistirá en su posición original y en otros, como por ejemplo, el precio del barril de crudo, se pueden analizar. Esta semana hay una reunión clave, que es la reunión del OPEP, en la cual se van a definir los valores de producción, acuerdos sobre producción, y eso seguramente va a generar una perspectiva de precio diferente. Sobre este tema, Martínez dijo que el gobierno analiza la opción de contratar un seguro petrolero. Es un tema que está en carpeta de trabajo, en análisis, insisto, por la volatilidad del precio, es un tema que tiene algunos beneficios, tiene también algunos riesgos, por eso es importante analizarlo a profundidad, pero esté en carpeta en este momento. El funcionario aseguró también que este año se mantendrá en 4% el Producto Interno Bruto. Johanna Ramos, 24 Horas.